Bueno, en este video vamos a hablar sobre la cavidad oral. Es un tema donde abordaremos la estructura anatómica de la boca, cómo está delimitada, cuáles son sus porciones, cómo están los límites de estas porciones que tienen que ver con la cavidad oral. Hablaremos sobre la dentadura, un poco, no es algo que, no vamos a decir que no nos interese, pero es una parte más general acerca de la dentadura. Hablaremos también sobre la estructura muscular de la lengua, cómo está estructurada, cómo hay músculos adentro, o sea, músculos que conforman la lengua, y a la vez cómo hay músculos afuera de la lengua. Como estos, algunos modifican la posición de la lengua y otros modifican la forma de la lengua. Situación importante, no sólo para la digestión o para el proceso de masticación en la boca, sino también para la afonación, cómo interviene pues la lengua en la afonación, en la expresión de las palabras, en la articulación de palabras. Hablaremos también cómo está la inervación de la lengua, que es una parte muy importante, por la percepción de los sabores, como hay diferentes sabores que son registrados por las diferentes papilas gustativas que tenemos en la lengua, y bueno, los sabores, ¿verdad?, que puede percibir la lengua. Así que, irrigación, drenaje, también será parte de este video, y de eso pues es principalmente de lo que vamos a hablar. El tema pues en sí es la cavidad oral, y damos inicio. Al hablar pues de la cavidad oral, nos estamos refiriendo a una estructura importante, que primero pues que todo decir que es el inicio, el inicio del tracto, del tracto digestivo. Esa es la parte pues donde, si lo vemos como un proceso, es donde se inicia el proceso de la digestión, donde intervienen estructuras como la lengua, estructuras como la dentadura, los carrillos, que ya vamos a hablar que son, la estructura en sí, como la estructura de revistimiento, que es la, la mucosa, en fin, paladar duro, paladar blando, es en sí eso la cavidad oral. Y la cavidad oral, visto como una, como una zona, vamos a ver que es parte de, de los carrillos, o de los cachetes, digámoslo así, los labios, la estructura que también conforman los, perdón, los labios que son unas, es parte de la estructura que conforman la, la boca, vemos también como en sí, hay una cavidad oral propiamente dicha, que es donde encontramos pues la lengua, la dentadura, la sencilla, la mucosa, y, y todo pues vea la, la, la zona pues donde, que, que lleva el nombre propiamente como cavidad oral. Entonces, aún y poniendo en cuenta, o tomando en cuenta, perdón, zonas como las que están por abajo de la lengua, y zonas que están por arriba de la lengua, que viene a conformar el techo, y la otra parte antes, antes mencionada, pues el piso. Entonces, esas, esas zonas, bueno, una zona tan pequeña, como la que está pues por detrás, o digamos, posterior, a las muelas, eh, comúnmente llamadas como muelas del juicio, que son las últimas muelas que aparecen en, en la, en las, en la dentadura, que pues algunos, yo sé que todavía no les han salido, porque están bien, están bien cipotes, pero, pero en sí, pues todo eso es la cavidad oral. Esta pues decimos, que inicia, en la hendidura labial, o sea, es, la zona que queda entre los labios, ahí inicia, la cavidad oral. y pues, esta forma parte, de, el tubo digestivo, es la puerta de entrada, es la, es la, es la primera zona, donde los alimentos tienen contacto, pero hay que tomar en cuenta, que la, la, la boca, o no, dicho, la cavidad oral, interviene en otros procesos, tan importantes, como la, expresión de las palabras, la comunicación, también tiene una, al tener un, un paso, eh, en común, o digamos, una, una zona de confluencia, que es la faringe, tenemos una nasofaringe, de la cual hablamos ya un poco, en la, en la clase de, de, cavidad nasal, pues también tenemos una orofaringe, y estas vienen a ser, un tubo común, donde pues, eh, vamos a tener que, eh, por la boca, pues también puede ingresar aire, entonces, digamos que tiene una parte, eh, de acceso, para el aire, pues que también inspiramos, pero como ya lo hablamos, en la clase de, cavidad nasal, pues no, no, si, si bien es cierto, que podemos respirar por la boca, no es conveniente, porque no pasa por un proceso, de, humedificación, y de cambio de la temperatura, entonces, eh, pero es una vía de acceso, entonces, pues vemos que la boca, pues tiene, eh, y la cavidad oral, propiamente dicha, pues tiene funciones, eh, especiales, hablando con propiedad, pues vamos a ver, pues que la, la cavidad oral, pues va a tener, varias funciones, estamos diciendo, pues que es, es en sí, la, la vía de, la, la abertura, o la puerta de acceso, pues para el sistema digestivo, ahí, pues vamos a ver, que junto a los dientes, junto a las muelas, hay unas estructuras importantísimas, que ayudan a, a ese proceso de la digestión, y que facilitan, de una u otra forma, pues la masticación, como son, pues las glándulas salivales, glándulas que segregan, un líquido, con enzimas específicas, que ayudan a, a comenzar el proceso, de la masticación, pero también, pues vamos a ver, que en la boca, hay estructuras, que tienen, eh, eh, funciones, como en la modificación, pues de los, de los sonidos, o sea, en el proceso de la, de la fonación, podemos decir, pues que hay estructuras, que encontramos, al interior de la boca, que también, pues facilitan, eh, el habla, en, en esta, eh, los sonidos, que se producen, directamente en la laringe, gracias a la vibración, de las cuerdas vocales, que se ven en esta zona, ahí es donde se produce el sonido, pero la articulación, de la palabra, la, eh, la comunicación, como tal, es gracias a estructuras, que encontramos en la boca, sin dejar de lado, zonas de resonancia, como son, hasta los propios senos, paranasales, y la cavidad nasal en sí, pero, en la boca, vemos que, hay estructuras, que se encargan, de modificar, ese sonido, que se produce en la laringe, y, eh, generar, pues, la articulación, de la palabra hablada, ahí interviene, la lengua, ustedes pueden evidenciar, como el hecho, de acercar la lengua, hacia los dientes, acercar la lengua, hacia el paladar, permite, que podamos emitir sonidos, donde intervienen vocales, donde intervienen, eh, consonantes, y, y le da las características propias, para reconocer, la palabra, y también decíamos, pues, que tiene una función, en la respiración, eh, porque se abre, también, en la faringe, que es la vía de paso, común, para que, tanto el aire, como los alimentos, tengan acceso, por un lado, hacia el tubo digestivo, por otro lado, hacia el árbol bronquial, porque, en la faringe, se da la zona, de vía común, para los alimentos, y el aire, sigamos, hablemos, pues, de la, de la cavidad oral, de más está repetir eso, que vemos al principio, vea, que es la porción superior, del aparato digestivo, pero lo que me interesa, es, estas dos, estos dos conceptos, lo que se conoce, como vestíbulo oral, y lo que se conoce, como cavidad oral, propiamente dicho, como estructura, que subdivide, esta zona, vamos a decir, que es, las arcadas dentarias, o sea, la dentadura, todo lo que está, por delante, de la dentadura, eso es, el vestíbulo, de la boca, todo lo que está, por detrás, de la dentadura, eso es, lo que se conoce, como la cavidad oral, propiamente dicha, entonces, la muralla, que divide, la cavidad oral, así como teníamos, allá en la cavidad nasal, una estructura, que dividía, las fosas nasales, en derecha e izquierda, que era el tabique nasal, en la boca, también tenemos, una estructura, estructuras, que ayudan, a dividir, la cavidad oral, en un vestíbulo oral, y una cavidad oral, propiamente dicha, y eso es, esto, las arcadas dentarias, entonces, vamos a ver, pues que, la, el vestíbulo, de la boca, es en sí, pues, lo que está, al frente, o por delante, o anterior, a las arcadas dentales, todo lo que está, también, dentro de los, de las mejillas, lo que, eso se conocen, como los carrillos, o los cachetes, como decimos, y lo que está, pues, por detrás, de los labios, eso es, lo que se conoce, como el vestíbulo oral, el vestíbulo oral, es delimitado, anteriormente, por los labios, la estructura, que queda, donde se unen, los labios, es lo que se conoce, como la, hendidura bucal, tal cual, como veíamos, la hendidura palpebral, así tenemos, la zona, donde se unen, los labios, esa es la, hendidura, es la hendidura bucal, vamos a ver, pues, que los labios, o la boca, en sí, pues, se abre, y se cierra, gracias a músculos, como los músculos, de la expresión facial, en el proceso, de expresión, en el proceso, de fonación, intervienen, músculos, de la expresión, de la expresión facial, músculo, buccinador, músculo, risorio, orbicular, de la boca, depresor, del labio, elevador, del labio, esos músculos, actúan, en la fonación, actúan, en la expresión facial, ahora bien, pero también, la boca, se abre, con otro fin, y es el, de la masticación, y ahí, ya tenemos, pues, que, ahí intervienen, otros músculos, los músculos, propios, de la masticación, que son músculos, que no, o sea, si bien es cierto, están en la cara, o sea, están en la, en el cráneo, no forman parte, de los músculos, de la expresión facial, estos ya son, músculos, de la masticación, y ahí, pues, ya intervienen, músculos, como el temporal, el macetero, el perigoideo lateral, y el del perigoideo medial, esos son músculos, de la masticación, entonces, ahora, también hay que tener en cuenta, que hay músculos, de la expresión facial, que tienen una función, como auxiliares, o secundarios, de la masticación, como el músculo voxinador, y también el músculo platisma, que era un músculo, que veíamos, que se insertaba, en la mandíbula, y llegaba, pues, hasta la zona, del, del, de los pectorales, del, de los pectorales, como, como, puntos de referencia, pero son músculos, que se insertan, en las fascias, entonces, volviendo, la estructura, que está, pues, encerrada, dentro de las arcadas, dentarias, es decir, lo que está, por detrás, de los dientes, ya donde ubicamos, la lengua, donde ubicamos, la mucosa oral, donde buscamos, el paladar duro, el paladar blando, y la parte, más posterior, que serían, el ixmo, de las fauces, eso es, la cavidad oral, propiamente, dicho, espero, que esto, pues, se entienda, vestíbulo oral, de los dientes, para adelante, lo digo así, para que sea, fácil de comprender, y, cavidad oral, propiamente, dicha, de los dientes, para atrás, la estructura, que delimita eso, pues, es, las arcadas, dentarias, entonces, veamos, parte por parte, toda esta zona, esta zona, que está acá, aquí tenemos un espéculo, que nos está ayudando, a abrir, la cavidad oral, para poder tener a la vista, el vestíbulo oral, esto se llaman espéculos, son instrumentos, utilizados, pues, por los odontólogos, entonces, esto es la cavidad oral, pero como tal, pues, tiene límites, un límite superior, un límite inferior, un límite posterior, que en este caso, son los dientes, y la sencilla, un límite anterior, que son los labios, y límites laterales, como los carrillos, o las mejillas, entonces, veamos que los límites, superior, y límite inferior, esta zona, que encontramos, que encontramos aquí, esta zona, se conocen, como los vestíbulos, perdón, como los surcos, vestibulares, estos que encontramos acá, estos son los surcos, vestibulares, aquí no lo vemos, pero la zona, donde confluye, digamos, labio, con encillas, eso se llaman, surcos vestibulares, otra, otra, otra parte importante, es la parte de sujeción, de los labios, que son estos, estas estructuras, estos pliegues, abajo también hay, estos, solo que abajo, no son tan evidentes, pero estos, son los que se conocemos, como los frenillos, estos son los frenillos, eh, los frenillos, labiales, tenemos, los frenillos, labiales, laterales, que son estos, que vemos acá, y medio, y también, pues, tenemos abajo, frenillos, inferiores, laterales, y medios, superior, entonces, solo como él puede decir, son más evidentes, en la parte superior, otra estructura, que conforma, eh, la pared, parte de la pared, superior, son estos, los surcos, gingivales, estos, que vemos acá, estos son los surcos, gingivales, esta parte, que es de los, que es de los, de los, dientes, digamos, de donde parten, los dientes, estos, se llaman surcos, gingivales, no tiene nada, que ver con el diente, porque el diente, es el límite posterior, toda la arcada dentaria, es el límite posterior, entonces, el límite superior, es la mucosa, se me había olvidado, de decir eso, la mucosa, labial, los surcos, eh, los surcos, vestibulares, los frenillos, laterales, y frenillos, medios, laterales, y medios, y los surcos, gingivales, ese es, el límite superior, y al igual, que el límite inferior, el límite posterior, los dientes, las arcadas dentarias, el arco dental, eso es el límite posterior, el límite anterior, pues los labios, todo el límite anterior, pues son los labios, y los límites laterales, estos que vemos acá, las mejillas, o los carrillos, que, como estructura interna, o digamos, la estructura que reviste, la mucosa, porque esto es mucosa, este tejido epitelial, lo que está revistiendo, es al músculo buccinador, es lo que encontramos atrás, digamos, como esqueleto de esto, de los cachetes, es el músculo buccinador, y eso son en sí, los límites del vestíbulo, este es el músculo, este es el músculo buccinador, que es esto que estamos viendo acá, esto, estos son los carrillos, aquí como vemos aquí, el carrillo izquierdo, estos los carrillos, popularmente los cachetes, entonces, el músculo buccinador, a la hora de ser un músculo, accesorio de la masticación, él pues, al igual que, trabaja, digamos, de forma conjunta, con la lengua, porque ellos, si bien es cierto, ellos no mastican, o sea, ellos no trituran, los alimentos, pero ellos si facilitan, el trabajo de la trituración, de los dientes, ¿por qué? porque la lengua, así como los carrillos, ayudan a mantener, al bolo, al bolo alimenticio, dentro de la cavidad oral, para facilitar la trituración, o sea, el efecto de las muelas, y los dientes, a la hora de la masticación, o sea, como el proceso inicial, de la digestión, entonces, vemos pues, que este músculo, buxinador, ustedes lo están viendo acá, este músculo, buxinador, pues, vienen a, hacer un efecto, de sujeción, vea, de las, de las mejillas, o sea, hace que, que los, que la, los músculos, como tales, cierren espacio, y hagan que se, replieguen, o sea, tengan contacto directo, pues, con los, con, con, con los dientes, porque esto hace un, una presión, digamos, sobre los arcos alveolares, y sobre los dientes, propiamente dicho, y así es como conservan el alimento, entre los dientes, durante el proceso, pues, de la masticación, la inervación, pues, del, del músculo, eh, buxinador, tiene doble, doble, inervación, una inervación motora, como músculo accesorio, de la masticación, digamos, que es gracias al, al, al músculo, al, perdón, al séptimo par craneal, al nervio facial, y eso también, pues, le da la, las características, de ser un músculo, de la expresión facial, porque no solo, en la masticación actúa, ya vamos a ver, como hace más también, y también, pues, tiene una inervación, pues, sensitiva, porque eso que sentimos, cuando nos mordemos, los cachetes, digamos, por dentro, o cuando nos cae, algo caliente, sobre los carrillos, al interior, pues, esa sensación, es registrada, gracias al, a la rama sensitiva, a, perdón, así, a la rama sensitiva, al nervio sensitivo, de la cara, como lo es el nervio trigémino, con su rama mandibular, entonces, esa sensación, de la piel, de la mucosa, de la mucosa oral, pues, de las mejillas, va a ser transmitida, transportada, por el ramo, eh, bucal, de la, del nervio, del nervio trigémino, como lo es el nervio mandibular, además, esta, este músculo, como tal, presenta una, presenta una perforación, eh, que es debido a la, es debido al, a un conducto, de desembocadura, de una de las glándulas salivales, como son las glándulas parótidas, ese, ese, conducto, se llama, conducto de extenon, ese conducto es perforado, perdón, este músculo es perforado, debido a este, a esta glándula, la glándula parótida, una glándula que ubicamos en esta zona, después vamos a ver, como existen unas, como cárceles, gracias a los músculos, donde están, resguardadas, pues, las glándulas salivales, y en el caso, pues, de la zona, de, de los carrillos, por decir así, o de las partes laterales, de la cara, ahí encontramos a las glándulas parótidas, son tres tipos de glándulas salivales, las parótidas, las sublinguales, y las submaxilares, esas últimas están por debajo del mentón, por debajo de, de, del, del hueso, del hueso maxilar, del hueso mandibular, perdón, de la mandíbula, esas están por debajo, estas están a los lados de la cara, que son las parótidas, pues, su, su conducto, por donde expulsa la saliva, hacia el interior de la boca, lo, lo encontramos perforando al músculo buccinador, y ese conducto se llama conducto de esteno, como funciones en sí, pues, del músculo buccinador, pues, decimos que le da forma a la cara, porque si le da forma a la cara, le da forma al rostro, agranda la hendidura, eh, bucal, la hendidura labial, hace que se abra, se, se cierre, la estira, hacia atrás, verdad, a la hora que hacemos la sonrisa, o a la hora que, emitimos algunas palabras, eh, va a ser una presión, pues, en la cavidad oral, esta presión la hace cuando, contenemos aire, y hacemos el efecto de silbar, sé que no todos pueden silbar, pero ese efecto también es gracias al buccinador, bueno, que ese es uno de los reflejos, o de las funciones motoras, que evaluamos a la hora que sospechamos una parálisis facial, al paciente le decimos sople, o mejor le decimos silbe, si el paciente no puede silbar, y mucho menos si soplar, estamos ante la sospecha de una parálisis facial, ahora, no porque no puede hacer eso, tiene una parálisis, no, o sea, eh, o puede una cosa, o puede la otra, o puede las dos, pero lo que sí es que, eh, lo que nos interesa, eh, evaluar ante la sospecha de una parálisis facial, paciente con desviación del rasgo, paciente con la mirada, perdón, que no puede, no puede, eh, cerrar el ángulo, perdón, la hendidura bipalpebral, o sea, no puede cerrar el ojo, le lagrimea el ojo, le duele la cara, o siente adormecida, o siente parecia, o parestecia en la cara, en la hemicara, una forma de ver si hay una parálisis, simplemente diciéndole al paciente, silbe, y si el paciente le dice, yo nunca he podido silbar, pues sople, y si no puede soplar, pues estamos ante la posibilidad, de una parálisis facial, claro, hay otros signos, o si otros signos, que podemos evidenciar, pero uno, una forma de, de, de práctica, de poder verificar, pues es diciéndole que sople al paciente, también pues, además de agrandar la, la hendidura labial, o sea, de abrir la boca, pues también ayuda a estirar el, eh, la comisura labial, bueno, ya lo había dicho, o sea, lo que hace es aumentar en sí el diámetro, pues, el diámetro transversal, porque hay diámetro, superior, o, o diámetro, diámetro, eh, horizontal, que es hacia arriba y hacia abajo, pero también está el transversal, que es donde tira hacia atrás, la comisura, la comisura labial es esta zona, donde se unen los labios, eso es la comisura labial, la zona posterior, o cerca de la comisura labial, es una zona que se conoce como el modíolo, es una estructura, es una zona propia de la, de la parte muscular, pero esto es la comisura labial, entonces la hace hacia atrás, agranda, pues, ese, ese diámetro, también, pues ya dijimos, eh, las funciones de, o permite, pues, silbar, soplar, eh, succionar, eh, nos permite tocar la trompeta, tocar el trombón, ¿verdad? son cosas que nos permite el músculo buccinador, y por supuesto, lo que dijimos, mantener la, el alimento dentro de la cavidad oral, porque él se plega, o sea, se, se, se lamina, digamos, contra los, las arcadas dentales, y eso, pues, hace que se mantenga el bolo alimenticio, dentro de la boca, para su proceso de, masticación, pasando a la cavidad oral, ya dijimos que es la cavidad oral, propiamente dicha, quiero que así se le ponga, porque si yo pregunto el examen, ¿cómo se divide la cavidad oral? Pues, la cavidad oral se divide en un vestíbulo, la vestíbulo oral, y cavidad oral propiamente dicha, lo que está, pues, por detrás, de la cavidad, de la, de las arcadas dentarias, esto de las arcadas dentarias, eso, esto que ya vemos aquí adentro, esto es la cavidad oral, propiamente dicha, aquí vemos, la, como nos habla del, vestíbulo oral, lo que está, pues, por delante, de la, por delante, de las arcadas dentarias, eso es, el vestíbulo bucal, como dice aquí, o vestíbulo oral, como le queramos llamar, entonces, vamos a tener, una cavidad oral, propiamente dicha, donde también, esto ya lo he dicho mucho, las, en anatomía, es muy importante, conocer, los límites, entonces, los límites, de la cavidad oral, vamos a ver, que hay límite anterior, límite posterior, límite superior, y límite inferior, o lo que se conoce como, techo y piso, entonces, vemos como, los límites anteriores, los procesos, alveolares, es decir, esta zona, donde, emerge, cada uno, de los dientes, a eso se le llaman, procesos, procesos alveolares, donde nace, cada diente, no la comisura, sino que, el proceso, como tal es, sacamos el diente, y ahí tenemos el proceso, o sea, la zona, donde nace el diente, eso se le conocen, como los procesos, alveolares, mandibulares, y maxilares, porque hay del maxilar, y hay de la mandíbula, entonces, los procesos alveolares, y su respectivo diente, el proceso alveolar, es de los, es de las zonas, maxilar y mandibular, y el diente, esos son, los que conforman, la límite anterior, de la cavidad oral, propiamente dicha, el techo, como tal, es el paladar, paladar duro, paladar blando, paladar duro, ya sabemos que es hueso, y paladar blando, ya vamos a ver que es músculo, y nos vamos al piso, que el piso, viene a ser la lengua, esto, es lo que se considera, como el piso, pero también, levantando la lengua, vamos a tener una zona de mucosa, aquí no la podemos ver, vamos a encontrar una mucosa, y todo lo que conforma, esa parte de la mucosa, así como en los carrillos, detrás de la mucosa, de los carrillos, encontramos al músculo buccinador, abajo de esa, de esa mucosa, por debajo de la lengua, encontramos a un músculo, a uno de los músculos, supra yoideos, el milo yoideo, el milo yoideo, es, de, que nace, en las líneas, milo yoideas, que encontramos, en la, en la mandíbula, y se inserta, en el hueso yoide, ese conforma, el piso, de la cavidad, oral, o sea que encontramos, por decir así, doble piso, uno es la lengua, y otro es, el músculo, digamos la mucosa, y el músculo, milo yoideo, otras, otra estructura, que forma parte, también del piso, son las encillas, la parte, que está, por debajo, de los procesos, alveolares, que lo conocemos, como encillas, también, forma parte, de, el piso, de la cavidad, tenemos lengua, tenemos, músculo, mucosa, y músculo, milo yoideo, y las encillas, y el límite, posterior, es esta abertura, donde encontramos, la úvula, al centro, y se llama, esta estructura, la úvula, y por supuesto, las dos aberturas, posteriores, no, es una sola abertura, no dos, no son dos, no vayamos a pensar, que es igual, que las coanas, en ningún momento, esta abertura, en sí, que contiene, en medio, la úvula, pues, esta abertura, es lo que se conoce, como el, ismo de las fauzas, hablemos, de una de las estructuras, principales, que encontramos, en la cavidad oral, propiamente dicha, y a esta, pues, y que representa, parte, la mayor parte, del piso, de la, de la cavidad oral, pues, que es la, la, la lengua, la cual la encontramos, ocupando, la parte media, o la parte medial, mejor dicho, del piso, de la boca, vamos a encontrar, pues, vamos a ver, pues, que la lengua, como tal, es una estructura, con funciones, específicas, en la masticación, en la afonación, y por supuesto, en la percepción, de los sabores, anatómicamente, pues, vamos a ver, que la lengua, está conformada, por un apex, un apex, o la punta, de la lengua, un cuerpo, que es todo esto, un dorso, que es esta cara, esta cara que vemos acá, la cara, la cara oral, digamos, de la, de la, de la lengua, esa es, el, ese es el dorso, de la lengua, si la, si levantamos la lengua, y lo que nos queda, donde tenemos el frenillo, frenillo, es la parte que sujeta, a la lengua, al piso, propiamente, esa cara que vemos, esa es la cara ventral, esta es la cara dorsal, esa es la cara ventral, pero no estamos viéndolo como cara, lo estamos viendo como parte, y esta parte, se conoce como el dorso, esta zona de aquí, es lo que se conoce, como la raíz, de la, de la lengua, más adelante, vamos a ver, como hay, un surco medio, que encontramos, ah, bueno, unos surcos, unos surcos, que nos ayudan a dividir, porque vamos a ver después, que la lengua, tiene una porción oral, y una porción faringe, pero esta estructura, que encontramos, aquí no está bien delimitada, es lo que se conoce, como el surco, el surco medio, perdón, 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 me estoy yendo mal, esto es el surco medio, ya me está viendo mal, esto es lo que conocemos, como el surco medio, que ya vamos a ver, que es la manifestación, del tabique, hay un tabique, al interior, de la lengua, que ayuda a dividir, en pares, a los músculos, que la conforman, ya vamos a hablar, después de ello, esto es el surco medio, los bordes, esta zona de acá, lo que va de la raíz, al apex, esto, eso es lo que se conoce, como el borde, esto de lo que estaba hablando, es lo que se conoce, como el surco, terminal, es este que encontramos acá, el que delimita, la porción oral, y faringea, de la boca, y donde se une, el surco medio, lo que se conoce, como el foramen ciego, o agujero ciego, vamos a ver, pues que, la, en toda la, espesura de la lengua, pues, hay distribución, de diferentes, botones, gustativos, o glándulas, como tales, gustativas, que ayudan, a percibir, pues, los sabores, pero hay unas, que ocupan, específicamente, el surco terminal, y a esas, papilas, gustativas, se les conoce, como papilas, circunvaladas, en alguna literatura, lo van a oír, como, eh, papilas, gustativas, cal, calisiformes, si creo que calisiformes, aparece, pero, es mejor, utilizarlas, como, circunvaladas, eh, las que se, ubican, sobre el surco terminal, el surco terminal, como repito, nos ayuda, a dividir, la porción faringea, o, a, a, si, a dividir, en una porción faringea, y una porción oral, pues, de la lengua, como funciones de la lengua, pues, órgano del gusto, sensibilidad térmica, dolorosa, y táctica, porque nos ayuda, a, a, a tocar, por decir así, a, a percibir, formas, estructuras, de, de lo que tenemos en la boca, ayuda en la, en la masticación, en la mezcla, de los alimentos, para que tenga mayor contacto con la saliva, por supuesto, ayuda a deglutir, en ese proceso de tragar, también está la lengua, y, por supuesto, en el lenguaje articulado, tiene función la lengua, entonces, de aquí a la vemos con más detalle, aquí, esto es lo que les hablaba, que se conoce como el surco terminal, y estos que vemos acá, son papilas gustativas, entonces, esto es, el surco terminal, bueno, vamos a ver, pues que, eh, la, la lengua, como, como tal, pues, presenta dos porciones, una porción anterior, como lo vemos ahí, en la, en la, en el texto, una porción anterior, que es la que está en la zona oral, y esa porción, pues, es completamente Roma, o sea, no tiene, no tiene salientes, no tiene proyecciones, es completamente Roma, eso es lo que se le conoce, como la, la parte anterior, pues, de la lengua, lo que conforma el cuerpo, borde, apex, ¿verdad? dorso, eso es, la, la parte anterior, que es la que encontramos al interior, de la, de la, cavidad oral, propiamente dicha, toda esa zona, es la superficie oral, de la lengua, pero tenemos una parte posterior, al surco terminal, y eso es lo que se le conoce, como la, la superficie faringe, o la parte faringe, de la lengua, es lo que corresponde, a la raíz, que es la que está sujeta, hasta, hacia la mandíbula, claro, esta sujeción, es gracias a los músculos, que conforman la lengua, entonces, la lengua está, insertada, o unida, a la mandíbula, a dos superficies óseas, a la mandíbula, y al hueso, y oides, luego tenemos, pues, que, la, la división, o la subdivisión, pues, de la lengua, como tal, es gracias, al surco terminal, y la zona, donde confluyen, ambas líneas, a ello se le conoce, como, el foramen ciego, o el agujero ciego, de la, de la lengua, esa, pues, es una, es un agujero, como dice, ciego, porque, tiene que obliterarse, al nacimiento, pero esa zona, era la que, ayudaba, a que a través, de ese conducto, eh, eh, ese foramen ciego, representa, la, 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 una vía, un canal, que se conoce, como el conducto tirogloso, que era la forma, en que se, la invaginación, desde la lengua, por decir así, hacia abajo, ayuda a conformar, la glándula tiroides, en algunos pacientes, queda, queda, existe ese conducto, como tal, entre la lengua, y el tiroides, pero en algunos pacientes, el conducto, queda permeable, ese conducto, no tiene, contacto directo, o ya, por decir así, no se puede, no va, no va a permitir, pues que, si tomamos, Coca-Cola, en la lengua, por ese agujero, se va a ir la Coca-Cola, y va a tener contacto, con, con el tiroides, no, no funciona así, lo que se puede, estar, eh, yendo por ahí, es, tejido, y puede conformar, una estructura, que en algunos casos, pues, se hace grande, y se llama, quiste, yo, tuve, esa, esta, deje de efecto, de fábrica, yo, mantuve, mi conducto, tirogloso, permeable, por decirlo así, y, desde la edad, pequeña, pues, se detectó, que tenía, una chibola, en el cuello, eh, prácticamente, en la parte media, del cuello, en la cual, fue creciendo, y ya, cuando, si, ya era médico, pues, me la tuve que operar, era una estructura, bastante grande, del tamaño, de una manzana, navideña, y, 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 o sea, una cirugía, bastante complicada, por, por permeabilidad, del conducto, tirogloso, entonces, vamos a ver, pues, que ese, ese es un conducto, embrionario, es un conducto, donde, todo el epitelio, en la formación, durante la formación, en el vientre, de la madre, pues, vea, el epitelio, tejido, se va invaginando, para dar, origen, a la glándula, tiroides, entonces, eh, eso, pues, puede provocar, una patología, de ese tipo, no es muy frecuente, es bastante, es bastante raro, eh, entonces, vamos a ver, pues, que la superficie superior, de la lengua, o sea, todo el dorso, de la lengua, está cubierto, por cientos, de papilas gustativas, estas son, filiformes, fungiformes, circunvaladas, y foliadas, ya vamos a ver, que no todas, son gustativas, ojo con eso, no todas, tienen función, del gusto, de percibir sabores, y, y no es que unas, perciben dulce, otras perciben salado, otras, no, digamos, que se, que se especializan, en la percepción, de un sabor, pero no es, su función específica, eso sí, se especializan, sí, pero todas, de una u otra forma, colaboran, a la hora, de percibir, los sabores, si bien, es cierto, que tenemos, papilas, distribuidas, de forma diferente, en la lengua, o donde son, mayormente, ubicadas, sí, pero no es, que hay partes, de la lengua, que perciben, sabores especiales, como que, decíamos, antiguamente, que la punta, era para las cosas, saladas, lo, el borde, era para lo amargo, la parte posterior, o esto, a la parte posterior, era para lo amargo, esto era para lo, para lo ácido, el dorso, es para lo, lo sabroso, que se conoce, con el nombre de, umami, entonces, este, no es así, todas colaboran, cualquier parte, de la lengua, puede percibir, algo amargo, ustedes, con la punta, de la lengua, saben que algo, es amargo, o que es, no agradable, pues, entonces, eso lo veremos, más adelante, en relación, pues, a la inervación, a la inervación, general, de la lengua, permítanme, sí, a la inervación, general, de la lengua, vamos a ver, que la lengua, tiene, eh, diferente inervación, los dos tercios, anteriores, de la lengua, eh, que tiene que ver, con la sensación, general, en esta es la parte, oral, de la lengua, eh, tiene que ver, con el nervio, lingual, es una raíz, del nervio, eh, trigémino, de la parte, mandibular, del nervio, trigémino, y la parte, también, el tercio, eh, anterior, este estamos hablando, de dos tercios, anteriores, a todo lo que es el cuerpo, de la lengua, tiene que ver, con el nervio, lingual, parte de él, eh, de la rama, del nervio, mandibular, del trigémino, pero el tercio, de la lengua, la punta, de la lengua, es gracias, al nervio, cuerda, del tímpano, que es una rama, del séptimo, par craneal, y como dice, es una sensación, de olfato, pero es una sensación, de olfato, como una modificación, del gusto, eh, cuando, cuando, eh, la, en la parte, histológica, de, de la olfación, vamos a ver, esta función, pero adelanto, el gusto como tal, o mejor dicho, el, el, el olfato como tal, interviene, en la percepción, del sabor, es una mezcla, digamos, de estímulos, que ayudan a, comprender, o el cerebro, comprende mejor, el sabor, espero que se entienda eso, entonces, esa función, es del nervio, cuerda, del tímpano, el tercio posterior, de la lengua, con una colaboración, de, el nervio vago, es, esa sensación general, y de gusto, es gracias al glosofaringeo, al noveno par craneal, en la función motora, pues ya dijimos, el hipogloso, principalmente, y el nervio vago, en la porción, o en el músculo, del palatogloso, es esto que vemos acá, los dos tercios anteriores, o sea, haciendo como, por decir así, toda esta parte, de acá, desde el surco terminal, hacia adelante, es gracias, al nervio mandibular, pero la punta, propiamente, esta punta, es gracias, al nervio cuerda, del tímpano, a la raíz cuerda, del tímpano, la parte posterior, o sea, lo que corresponde, a la raíz, eso es gracias, al glosofaringeo, que encontramos acá, la porción faringea, propiamente, y los motores, pues ya los vimos acá, hipogloso, y nervio vago, en relación, pues, a los sabores, estos son los sabores, conocidos, que, percibe la lengua, el dulce, el ácido, el salado, el amargo, y el umami, que tiene que ver, con sabroso, que no entiendo, de dónde se les ocurrió, poner que el umami, era el tomate, porque para mí, no es sabroso, pero esta es cuestión, de percepción, verdad, este, para mí, hubiera sido chocolate, mejor acá, pero bueno, estos, pues, son los sabores, que la lengua, pues, puede percibir, antiguamente, y lo traigo por eso, porque así se creía, pero ustedes, pueden sentir salado, aquí a los bordes, ya mucho, se nos pela la lengua, a los lados, cuando hemos comido, algo salado, entonces, no solo lo ácido, lo ácido, lo pueden percibir, con la punta de la lengua, ahora, que estas zonas, posiblemente, sean más especializadas, para percibir, de los sabores, esa es otra cosa, pero, los, los perceptores, del sabor, están distribuidos, en toda la lengua, y ahí, veremos más adelante, como hay perceptores, del sabor, en los propios carrillos, en el propio paladar, blando, paladar duro, ahí encontramos, receptores del sabor, también, no son exclusivos, de la lengua, eso hay que tenerlo, ya en cuenta, estos, ya son, son términos, más histológicos, pero los traigo, para colación, porque es necesario, conocerlo, las papilas, como tal, lo que hacen es, aumentar, la zona de contacto, entre las diferentes, superficies, de la lengua, o sea, nos ayudan, a percibir el sabor, pues, hacen la función, aumentan, el contacto, con los alimentos, y así es como, percibimos, los sabores, y percibimos, las estructuras, y percibimos, en este caso, pues, el sabor, de las, de lo que tenemos, adentro, de la cavidad oral, todas, todas, a excepción, de estas, las filiformes, todas, presentan, botones gustativos, todas, presentan, botones gustativos, las circunvaladas, las fungiformes, esas, pues, son, este, perdón, son, papilas, que presentan, y las foliadas, también, presentan, botones gustativos, para percibir los sabores, a excepción, de las, filiformes, estas, pues, tienen, no es que no tengan, botones, es que no tienen, esa función, de percibir sabores, se especializan, más en percibir calor, en percibir, helado, pero no en percibir sabor, directamente, o sea, no es que sean, no es que estén de choto, pues, así tienen una función, en sí, vea, esto, les decía, era la, la forma, pues, como antiguamente, se creía, que se percibían los sabores, y, y no, vea, y, una, 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 antes de, de, de dejar de hablar de la lengua, pues, un resumen, verdad, donde nos habla, pues, de las regiones del gusto, vea, cuáles son las regiones, donde se perciben mejor los sabores, pero no exclusivos, vea, como nos dice aquí, vea, esta, esto es antiguo, pero siempre, bueno, pues, conocerla, y también por las estructuras que encontramos en la zona de la lengua, y la inervación, la del nervio vago, la del nervio glosofarigio, la rama cuerda del tímpano, como la vemos acá, vea, y, perdón, la rama cuerda del tímpano, y la rama lingual del nervio mandibular, que son la, la, la más grande, que son las que inervan, pues, la, la lengua, la, que más, bueno, eso principalmente, y pasaríamos a comenzar a hablar, pues, sobre el paladar, ahora, veo que ya tenemos, un buen rato, quiero ver, como vamos con el tiempo, si ya tenemos una buena cantidad, vamos a hacer, una, vamos a dejar hasta aquí, la, la clase, para luego, pues, eh, vamos a, vamos a continuar, eh, en la otra, en el otro video, donde comenzaríamos a hablar, de, el paladar, comenzaríamos a hablar, sobre el paladar, entonces, nos quedamos hasta aquí, quedamos pendientes, y, pues, pronto, vamos a evaluar, esta clase, ok, ok, chicos, Gracias.